Hola amigos y amigas aquí estamos de nuevo aquí en minecraft y os voy a enseñar como loguearse en pc y es muy fácil, tenéis que poner register cuando vais a registrar la primera vez register contraseña por ejemplo as ra 10 12, as ra 13 y os voy a poner seguramente que la volváis a hacer si no nada y luego cuando vais a entrar otra vez ponéis tenéis que poner login login y ponéis vuestra contraseña que no me acuerdo como era as ra 13 y la mayoría de servidores vais a tener que volverlo a poner dos veces bueno y solo es eso no es muy fácil arral 13 era bueno arral pero ahora he hecho pues es muy fácil solo tenéis que poner eso y ya estaréis logueados y bueno chicos pues solo era este mini tutorial mini 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 y bueno chicos pues voy a hacer ahora más tutoriales y estaros atentos y bueno chicos pues esto es todo por hoy los favoritos suscríbete si no lo estás y nos vemos en la próxima adiós chao 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 Gracias.